Vamos a hablar con Pepe Stepaniuk, que es gerente general de Mate Rojo. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Pero muy buen día. Bueno, Pepe, yo debo reconocer que te conocí en un evento de presentación de la Casa de la Provincia de Misiones y me desesperé cuando vi en especial una yerba mate que tenés por ahí con un 10. Sí, sí, es una innovación que la empresa lanzó este año, en febrero. Bueno, fue en homenaje a Leo Messi, que es para nosotros el embajador número uno del mate en el mundo, ¿no? Porque realmente es increíble lo que genera Leo, que toma mate permanentemente en público y eso es un beneficio muy bueno para toda la zona productora acá porque realmente promociona el mate de una forma extraordinaria. Que es parte de nuestra tradición, ¿no? Porque a veces uno dice los uruguayos, pero los argentinos hace mucho que toman mate también. Sí, por supuesto, sí, sí, sí. A ver, si uno se remonta a la historia, la yerba mate crece naturalmente en Argentina, Paraguay y Brasil, ¿sí? En Uruguay no se cultiva yerba mate porque no están dadas las condiciones de suelo y clima, no crece la planta, la planta necesita sí o sí tierra roja. Por eso crece acá en Misiones y en una pequeña parte de Corrientes, en la localidad de Virasoro, norte de Corrientes, donde hay otro establecimiento grande que es la Marías, hasta ahí llega la zona productora de yerba y después se extiende por el sur de Brasil y una parte de Paraguay. Es un regalo de Dios para esta zona del mundo. Se hicieron intentos de cultivo de yerba mate en Sudáfrica y en otros países y no prospera. O sea, que es muy interesante eso. O sea, que Argentina es el mayor productor de yerba mate y un gran consumidor. Lo que tiene Uruguay es que no supera en el consumo igual. O sea, el consumo per cápita de Uruguay es más alto que el nuestro. O sea, que son muy expertos y muy buenos materos. Pero me encanta cómo contaste esta historia de la yerba porque me encanta que la gente la conozca. Pepe, ¿cómo nace Mate Rojo? Bueno, Mate Rojo, el nombre nos lleva a pensar en la tierra roja misionera. Quisimos homenajear a nuestra tierra roja, que es, como lo explicaba recién, el elemento indispensable para que pueda crecer la planta de yerba. Nuestra tierra roja necesariamente necesita estar cultivada en un suelo de tierra roja que significa que tiene hierro, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá cuando uno sale de Misiones yéndose hacia Buenos Aires, la provincia que limita con nosotros es Corrientes, como le decía, uno va en dirección a Buenos Aires por la ruta 14, pasa a Virasoro y termina la tierra roja, empieza la arena. Mira, ahí ya no crece más yerba. Entonces, es muy interesante. Entonces nosotros, cuando se pensó en hacer la marca hace 32 años, dijimos, vamos a pensar en una marca que homenajea nuestro suelo rojo. Y ahí se pensó en la marca mate rojo, mate simbolizando al mate como unión y como fraternidad, y rojo por honor a nuestro noble y querido suelo rojo, ¿no? Me encantó. ¿Quién la inició hace 32 años? La inició a mi padre, sí, Juan, Juan de Estepaniuk. ¿Es de familia? Sí, sí, mi abuela, mi abuela ya que vino de Ucrania, muy chiquita. Bueno, acá en Novera Misiones justamente hay una colonia de inmigrantes muy amplia. Hay que tener en cuenta que acá se hace la fiesta nacional del inmigrante, justamente por eso, porque hay colonias de alemanes, polacos, ucranianos, muchos inmigrantes que vinieron. Y como ya allá en Europa se dedicaban al cultivo, en Buenos Aires le dirigían hacia la zona de Misiones que hacía falta poblar, porque estaba muy despoblado y porque tenía condiciones de productividad muy altas. Entonces, bueno, así fue que vino un grupo numeroso de inmigrantes ucranianos, entre eso la familia de mi abuela. Y bueno, empezaron con un pequeño yerbal y fueron creciendo, el primer secadero muy artesanal. Después mi padre en el año 72 hace sin despermiza de mi abuela y hace su secadero propio ya más grande. Y ahí nace como industrial. Sin embargo, no tenía marca, ¿no es cierto? La marca comienza recién en el año 92, porque bueno, ahí ya él veía que era el tiempo oportuno para salir al mercado con su marca propia, ¿no? Y vos la estás rompiendo, porque la verdad que si uno ve el Instagram Grupo Mate Rojo, es tremendo lo que estás trabajando con tu marca. La verdad que sí, mira, es un trabajo lindo porque lo hago con mucha pasión, que es creo que el condimento fundamental para lograr el éxito. Mi papá nos inculcó el amor hacia las hierbas de chiquitos, entonces eso es algo que nos nace naturalmente. Mis hermanos están en otras áreas, pero yo estoy, a mí me toca la parte de venta, ¿no es cierto? Y marketing, entonces estoy todo el día motivado para crear nuevas cosas y nuevas marcas y explotar lo que la hierba te da, que es muy amplio, ¿no? Porque hoy la hierba se está metiendo en distintos segmentos, se está metiendo en el fútbol, se está metiendo en la fórmula 1, se está metiendo en el fútbol. Ya lo veo a Colapinto con el mate rojo, te digo. Le enviamos un mate rojo, le enviamos un termo grabado con su nombre y todo. ¡Ay, qué lindo! Sí, quedó muy lindo. Ahora para el Gran Premio de Brasil le enviamos con gente de YPF, que somos aliados con YPF porque somos proveedores de YPF, le vendemos la marca a sus estaciones de servicio, entonces el gerente de marketing de YPF viajó y ahí aprovechó para llevarle. Me encanta. Y bueno. Sí, sí, cuando yo te conocí, que estabas en el stand de emisiones, todo el mundo se tiraba ahí porque estaba muy bien puesto, muy lindo, y además porque esto que yo te decía al principio, este mate de 10, estaba también en un envase rosa y fue lo que más me llamó la atención y te pregunté, pero contarle a la gente por qué rosa. Bueno, como conté al principio, la idea surge de homenajear a Leo Messi, y como está jugando actualmente en el Inter y el color destacado en el Inter es el rosa, bueno, dijimos vamos a poner el rosa como color del envase y fue un golazo, realmente la gente se enganchó muchísimo con la yerba Mac. Es muy lindo el paquete además, es muy lindo. Claro, porque quedó muy estético el paquete, muy llamativo, y aparte del producto acompaña también, digamos, nosotros somos muy cuidadosos con la calidad y se colocó dentro del paquete la mejor calidad posible, así que la gente muy contenta con el packaging y con el producto y está andando muy bien, gracias a Dios la yerba 10. Pepe, ¿están exportando también? Sí, estamos exportando a Miami justamente, ya este año fueron tres envíos, bueno, pegó muy bien allá con el tema del Inter de Miami y pudimos hacer conexiones con un importador muy bueno y muy serio, que eso también fue importante para hacerlo todo rápido, porque la marca es muy nuevita, pero con ese contacto clave que pudimos hacer, prosperó todo muy bien, con la ayuda de Dios fue muy lindo todo, porque hasta nosotros nos sorprendimos, porque no es fácil exportar un producto y que se imponga así rápido, ¿no es cierto? Contame, ¿qué productos tiene la marca? Bueno, mate rojo es la marca principal, ¿no es cierto? Y tiene sus distintas líneas, mate rojo especial, tradicional y suave, según los distintos consumidores, bueno, hay una variedad para cada gusto, después tenemos la yerba 10 y después tenemos todo lo que complementa al mate, ¿no es cierto? También se comercializan los mates propiamente dicho, bombillas, termos, todo un poquito accesorios que tengan que ver con el mate. Bien, vos hablas de, me encanta, ¿no? Cuando hablas de Dios, de la ayuda de Dios, de la tierra y también del trabajo que ustedes hacen, porque trabajan mucho, ¿sí? Trabajan mucho. Yo te voy a aprovechar, misionero, yerbatero, ¿cómo se toma el mejor mate? Yo no tomo mate particularmente, pero los chicos acá en el estudio sí. ¿Cómo se toma el mejor mate? Bueno, hay que, digamos, aclarar de que cada uno es libre de tomar como mejor le guste, ¿no es cierto? Pero si vamos a ser técnicos, ¿no? Ajá. Y vamos a guiarnos por por cuestiones técnicas, el mejor mate debería ser amargo, no con azúcar. ¿Por qué? Porque si la yerba no es relativamente buena y vos le tomás con azúcar, te puede parecer rico. Ajá, bien. ¿Entendés? Es una manera de detectar que la yerba sea buena. Exacto. ¿Entendés? Entonces, si lo tomás amargo y la yerba es buena, vas a sentir un sabor rico y si la yerba no es buena, vas a sentir un sabor no tan rico. Ok. Cosa que con la azúcar se puede disimular. Muy bien. Por eso, técnicamente, el amargo es mejor en ese sentido, ¿no es cierto? Bien. ¿El agua? Luego, el agua no es recomendable que supere los 80 grados. O sea, no debe hervir el agua. Bien. Y no debe pasar los 80 grados. O sea, nadie tiene un termómetro siempre en la cocina. Pero hay como que técnicas caseras para darte cuenta, ¿no? Uno ya, si es la pava, uno le conoce cuando va a hacer ruidito, ya está. Ahí más o menos la pava tradicional con una hornalla de fuego, ¿no? Hoy se usa mucho la pava eléctrica, entonces, hay inclusive algunas que tienen la posición de mate que te larga justo a 80 grados. Bueno, hay que tener cuidado con eso porque es un detalle muy importante. Si el agua está muy caliente, quema la hierba y te arruina el mar. Muy bien. Sí. El que sabe, sabe. Por eso te pregunté. Después, empezar con agua tibia, los primeros mates es también importante. Bien. Porque por más que lo empieces directo con un agua a 80 grados, está bueno porque ya cumplió el primer requisito que no está hervida. Ajá. Fíjate que a diferencia del té, sí, vos te tomás un té, es necesario que el agua hierva. Pero al té no le daña el agua a temperatura de olor. Bien. En cambio, en la hierba, sí. Pero es necesario igual empezar con agua tibia las primeras cebadas y después a la cuarta, quinta, recién el agua a 80 grados. Porque ahí yo le explicaba una vez a una amiga de Buenos Aires y le digo, cuando entras a bañarte abrís la agua caliente a fondo que esté bien caliente y te metes no, no. Primero le gradúo un poquito tibia ahí me meto y ahí después le... Claro, porque tu piel se acostumbra en ese ratito y después le podés subir la temperatura. Bueno, haces cuenta que tu piel es la hierba. Ah, y ahí me entendió por qué tenía que empezar con agua. Me encantó la explicación, me encantó. Muy bien, muy bien. Pepe, me encanta, me encanta como relatás todo, me encanta el amor que le pones a lo que haces, a lo que... al trabajo de tu familia y a lo que te da misiones, ¿no? La tierra. Lo mejor, lo mejor para Mate Rojo que seguramente van a seguir ampliando su catálogo y que van a seguir teniendo mucho éxito porque se lo merecen, porque trabajan y nada, porque son argentinos. Te mando un abrazo grande y ya volveremos a hablar cuando a lo mejor lo veamos a Colapinto con la hierba. Sí, yo creo que sí. Estamos haciendo todo lo posible. Bueno, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Muy amable y bendiciones para todos. Gracias, igualmente para vos. También. Hablábamos con Pepe Estepañuc, gerente general de Mate Rojo. Unos mates preciosos. Tienen, fíjense, el del 10 es la camiseta, la camiseta argentina con el 10. Está muy lindo. Y grupo Mate Rojo en Instagram.